¿Cómo que me suena, Aventura? I'm playing, because it's us Oh, let me a case, let me find that Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así Dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No, no pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir Mira que te necesito y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía, la que quiero, no es ella En verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa Revivamos la locura tan divina del amor Ven sacame de esta cárcel, de esta cárcel de dolor Achevamos la locura tan divina del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!